Bueno, ojitos, y es que desde fiesta se ha revelado esa conversación entre el rey Felipe y el rey don Juan Carlos I. Evidentemente, padre e hijo, pues tienen que tener sus conversaciones. Siempre se ha dicho como que se llevan mal desde hace tiempo y tal, y ya se desmintió que no es tal que así. Que una cosa es lo que se quiera demostrar, porque todo lo que huele a rey Juan Carlos es como que está defenestrado por todos sus líos, ¿no? Bueno, Botsuana, Corina, Bárbara Rey y todo este tipo de cuestiones que afectan a la corona en primer lugar. Y evidentemente están como un poco defenestrados, pero eso de forma pública, de forma privada, tienen una cordialidad y más o menos, pues bueno, se llevan, ¿no? Bueno, parece ser que han tenido una conversación, aparte de con su nieta, con la presencia Leonor y que le habría dado algunos consejos, también una conversación a sola con su hijo, el rey Felipe. Vamos a ver exactamente qué le habría dicho según Trambasaguas, creo que se llama. A ver si hoy lo digo bien. Vale, bueno, ya sabéis que por derecho de autor no lo puedo poner completo, lo ponemos así, ¿vale? Lo importante es que escuchemos el contenido. Que no se veían todos juntos desde hacía casi un año, desde el cumpleaños de La Princesa el año pasado, cuando cumplió los 18 años. Y cuando nosotros dimos hace ya tres semanas la información aquí en Exclusiva en Fiesta, hubo a quien le pudo chirriar, pero nosotros teníamos buenas fuentes y al final, pues la información ha tenido lugar. Se ha cumplido, sí, sí, sí. Se ha cumplido. ¿Y cómo ha sido ese encuentro? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el fragmento que me adelantabas antes de esa conversación? Bueno, vamos a ver. Don Juan Carlos, cuando llega a la Escuela Naval de Marín, ya se encuentra a los reyes, don Felipe y doña Leticia, dentro de las instalaciones. A mí la información... Perdona, ¿estamos hablando de qué día para situarnos? Estamos hablando del día de ayer. O sea, jueves, viernes. Ayer, viernes. Y el miércoles salen las fotos, lo digo por centrar un poquito para saber cómo estaba el tema actual. Efectivamente. Los reyes don Felipe y doña Leticia se trasladan hasta Vigo, que van en un avión de las Fuerzas Armadas, porque don Felipe quiere estar presente en una cena que tiene lugar en Galicia, sobre el 40 aniversario de su promoción dentro de la Armada. Y justo coincide con que don Juan Carlos se encuentra en las regatas allí en Galicia. Y entonces se decidió por parte de la Casa del Rey que ese podía ser el día indicado para reunir a los cuatro miembros de la familia. Don Juan Carlos acude ayer a última hora de la tarde a la escuela. Doña Leticia también otra desfenestrada en los últimos tiempos. Desde el tema de Jaime del Burgo ya ni pinta, prácticamente no pinta nada en todas las decisiones importantes que tenía el rey Felipe, que en muchas ocasiones incluso ella estaba como por encima. Ahora ya no. La escuela naval de Marín y ya están los reyes dentro de las instalaciones. Doña Leticia lo que hace es ir en busca de la princesa Doña Leonor. Están juntas durante un buen rato dando una vuelta por la academia. La princesa le estuvo enseñando a su madre, pues en fin, algunos recovecos de la academia, contándole cómo le está yendo durante las últimas semanas. Y don Felipe se fue directo al despacho del director de la academia y fue allí donde recibió a don Juan Carlos. Esa es la primera exclusiva que hoy podemos contar aquí en Fiesta, que es que don Juan Carlos y don Felipe tuvieron una conversación privada, ellos dos solos, en el despacho del director. ¿De qué hablarían? Pues eso solo lo sabían ellos, pero no lo dudes. A ver, las fotos tuvieron que salir en algún momento. Hombre, claro, no lo dudes. Yo imagino que sobre el futuro y sobre los avances de... Y el pasado. A ver, evidentemente, por lógica, los problemas que está habiendo y las fotos de Bárbara Rey y Juan Carlos, evidentemente, yo me imagino que ese sería un tema de conversación. Oye, papá, estoy preocupado porque al final una foto tuya de hace 30 años salta ahora a la luz. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entiendo que eso también, ¿no? Al igual que él también le podrá decir, oye, ¿y qué hacemos con Jaime del Burgo? Sea verdad o sea mentira, eso está ahí. También le puede decir el rey Juan Carlos, ¿no? Igual que me estás hablando de algo de hace 30 años, también te hablo yo de algo de hace 12 o 15. Y el pasado, sobre todo el pasado. El pasado y cómo se puede parar. De los avances que esté haciendo la princesa Leonor y sobre su formación, que yo creo que la están en conjunto. Y no, no, por supuesto, la familia de los primeros. Leonor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Sofía? Porque siempre nos olvidamos como que, ¿no? De la Infanta Sofía habrán hablado también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo nos lleva a los estudios en Gales? En fin, también habrán hablado de eso. Muy bien, ¿no? Efectivamente, y sobre todo creo que el rey emérito en esas cosas poco pintan. Bueno, es el que formó un poco también el que decidió la educación del ejército del entonces príncipe de Asturias. A ver, sin duda, sin duda, el objetivo era ese. Claro. Pero claro, con la actualidad. Claro, estamos realistas, seguro que... La actualidad es de lo que han hablado seguro. Aparte de eso, la familia, ¿cómo está Leonor? ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo lo llevan en los estudios, en la formación? Aparte de eso, está la actualidad. Y la actualidad es, papá, tío, es que hasta han sacado una foto que flipas, ¿no? No con estas palabras, pero me imagino que algunas parecidas. Una pregunta, Alejandro. Vamos a ver, te pregunto. ¿Esto no puede ser de que inicialmente no estuviera y fuera como un apoyo por parte de su hijo a su padre? Es decir, en estos momentos donde posiblemente podía haber un chantaje o algo, que apoyara a su hijo al padre. Es decir, aquí estamos juntos y estamos unidos de cara a la foto. Hombre, yo digo una cosa, al rey Juan Carlos muchos años no le quedan. Está mal, tiene ya una edad, se acerca a los 90, bueno, tiene 86 años, se acerca a los 90. A ver, un hombre que tampoco es que esté, insisto, muy bien, que lleva ya muchísimos años que le fallan las rodillas, que le fallan los huesos y que está teniendo que vivir en el extranjero, por lo que ya sabéis, esforzado por la propia Casa Real, por supuesto. Y claro, de repente le sucede esto de la foto, 30 años después, que bueno, yo es lo que he dicho. Si esto hubiera salido hace 30 años, pues mira, que salga ahora tal y como está el hombre, no lo veo. Lo veo un poco injusto, la verdad. Puede ser una especie de, no sé, de que el hijo esté queriendo ayudar al padre, como dice Juan Luis Galeaccio, puede ser, sería bonito, porque yo creo que al final un abuelo que se está perdiendo también en la educación de sus nietas, de los nietos en general, me refiero por parte de todos, no solo los de la Casa Real, de lo que conforman la Casa Real, que son Ray Felipe, Leticia y sus hijas, sino también el resto de nietos, que tiene muchísimo. Es triste, la verdad, es triste, ¿no? Tener que estar así, pero bueno, entiendo que al final ser o formar parte de una Casa Real, pues implica, ¿no? Tener que hacer algunas cosas que no te gustan y ya está. Por las fotos, te refieres. Que de hecho, la reina Sofía ha estado en la boda de un familiar de Grecia y evidentemente, una vez más, ha acudido sola. Claro, claro, pues no sería descartable con esa viernes. Es decir, aquí estoy yo, te apoyo en esto. A ver, es que se puede interpretar así, tiene razón. No va a someterse a ningún chantaje, vamos, yo es que lo creo, vamos. Sí, sí, sí. Pero yo no lo creo, porque es más, tú lo adelantabas, nosotros salieron el miércoles. No, 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 pero adelantó el encuentro entre el rey Enlito y su nieta, no entre los reyes de España. Efectivamente, obviamente, porque nosotros... No estaba previsto, no estaba previsto. Efectivamente. Desde Alejandro no estaba. Hace tres semanas no sabíamos que estas fotografías iban a trascender. Yo estoy en la línea de lo que dice Galeacho, es decir, es una conversación entre padre e hijo que se produce pocas horas después de que todo el mundo, España y el mundo entero, vieran estas fotografías. Hombre, yo creo, creo que esta charla o quedada o reencuentro estaba ya organizado de antes. Pero claro, también puede ser que haya sido tan importante, tan importante lo que ha sucedido, que es verdad que es importante, que a lo mejor en un golpe de timón han dicho tenemos que vernos, tenemos que vernos y quedar y hablar. Hombre, estas cosas, como entenderéis, ahí puede haber pinchaje telefónico y demás y las cosas hay que hacerlas en persona, ¿no? Puede que haya sido un poco por eso, ¿no? Debido a la actualidad, decir, papá, mañana nos vemos en tal punto. Y puede que haya sido así, también un poco forzado por la última hora. Yo creo que es un mensaje precisamente de unidad de la institución de la corona ante un posible chantaje, ante un posible y de apoyo total, es decir, en estos momentos donde había que apoyar precisamente a la institución. No va a haber fisuras, no va a haber fisuras. Cosa que no hemos visto en otros momentos, ¿eh? Yo como apoyo, seguro, pero que fuera por las fotografías, fíjate, yo creo que no. Yo creo que eso estaba previsto y que desde luego... Pero si es que la fotografía fue internacional, si en este momento no se le apoya... Y de todas maneras, fíjate, la fotografía, seguro. No, no, esto es como las banderillas, lo que le faltaba al rey. Y ahora de repente, si ya con esto el rey Felipe no le dice... O no le da su apoyo un poquito, le da con la palmadita a las paredes y dice papá, tranquilo, estamos aquí contigo, no te preocupes. Ya sabemos que esto fue hace muchos años, que esto es lo que hay. Ya es que si en estos momentos ya no la apoya, ya no sé qué hace el rey Juan Carlos. Y fijaros que yo he sido muy crítico cuando hay que serlo, ¿no? Por su infidelidad, por las meteduras de pata y todo lo que queráis. Pero, hombre, tampoco veo justo por algo que él ha hecho hace 30 años que ahora se le juzgue por segunda vez. Las imágenes que estamos viendo detrás son de esta misma tarde. Y que, insisto, y que fue una cerdada y que la reina Sofía no se lo merecía y que se lo sigue sin merecer y que la pobre debería estar ya no solo jubilada, sino que viva con quien quiera, donde quiera y se olvide de la Casa Real Española y le den 3.000. O sea, es que es así, pero bueno, en fin. El apoyo es la reina Sofía, apoyada por sus hijas y completamente de guardia pretoriana, y el rey y la reina de guardia pretoriana de... Hombre, a ver, lo que es indudable es que don Felipe ha querido apoyar públicamente a su padre porque si no salen las fotografías esta semana y... Hombre, hubiera sido una buena cortina de humo si hubieran trascendido la fotografía del rey Felipe y el rey Juan Carlos, pues, abrazándose, dándose dos besos, yo que sé, algo así, ¿no? Yo creo que ahí sí hubiéramos visto, porque claro, a nosotros nos llega que se han reunido, pero tan difícil es haber hecho una foto a esa llegada, aunque sea por separado, ¿no? Pero ese encuentro, aunque sea por separado, insisto, de cómo llega el rey Felipe al mismo sitio donde está el rey Juan Carlos, al mismo hotel, al mismo restaurante, algo, ¿no? Algo. Días después va y públicamente le apoya reuniéndose con él, no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, luego cuando ellos terminaron la conversación, se unieron la princesa doña Leonor y doña Leticia, y en fin, estuvieron charlando los cuatro también en presencia del director de la academia, y la frase que adelantábamos al principio del programa, una de las frases que don Juan Carlos le dijo a su nieta fue, nunca te olvides por qué estás aquí. Yo creo que es una frase muy concreta, muy corta, muy significativa, porque al fin y al cabo es decirle, no se te olvide que a pesar de que... ¿Cómo lo interpretáis? Bueno, pues, todo el trabajo que tienes por delante, todo el trabajo que la princesa... A ver, yo entiendo que al final el abuelo como monarca, o ex monarca, llamadlo como queráis, a la futura monarca, pues le quiera guiar. Yo creo que incluso es sano. E independientemente de lo que haya hecho en la vida privada, que le pueda dar consejos, no está mal. ¿Quién mejor que otro monarca, que no es que haya miles por todo el mundo? Esto no es como, hay mil panaderos en mi pueblo. No, no, estos monarcas en España solamente son los que son. Y en otros países, tampoco en todos los países hay monarca, hay monarquía. Entonces, qué mejor que su abuelo también que le dé consejos, porque el padre le podrá dar muchos consejos. Pero al final el padre tiene una visión y a lo mejor el abuelo tiene otra. Cada uno es de una manera y a mí mi padre me puede dar unos buenos consejos, pero a lo mejor mi abuelo también me los dio, ¿no? Entonces, ahí un poco la esencia de la vida también está en coger consejos de todas las franjas de edades, ¿no? De todas las generaciones. ...túrias tiene por delante y que aquí no hay nada ganado... Esa sería la intención más lógica y más normal. Pero claro, como estamos en este momento de la actualidad, a ver este lado, Mónica. ...que, bueno, yo es que no quiero ser malo. Paso palabra. Hombre, yo creo que es que es un consejo más que de abuelo a nieta, de ex-rey a la futura reina de España. Yo lo veo bien. Consejo, Alejandro, de que no te olvides por qué estás aquí, ¿qué quiere decir? Es que no lo logro entender. Igual es que quiere decir, ¿por qué te olvides esto de aquí? ¿Por la pasta que me he llevado? ¿O quiere decir que estoy hoy aquí? Ya, decía, no quiero ser malo, ahora sí lo está haciendo, ¿no? Por las cosas que he hecho. No creo que tengas nada que he hecho. No te olvides que yo en algún momento se me ha ido un poco. Yo creo que es una frase. No te olvides que no puedes ser como yo. Yo creo que es una frase. Lo que he hecho, Emma, es una gran lectura, aunque no lo penséis. Quiero decir, aquí no hay nada ganado, no hay nada escrito. Estamos aquí y hay que seguir trabajándolo todos los días. Porque es verdad que ellos están, como todas las monarquías, que es decir, tienen que trabajar para seguir en ello. Entonces, a mí me parece, fíjate, pocas palabras, pero me parece un gran consejo. Sí, pero dado por don Juan Carlos precisamente en un momento donde no es el ejemplo a seguir. Bueno, pero el consejo es bueno. El consejo es bueno. El consejo es bueno. Lo único que pasa es que lo que tiene que hacer es, haz lo mismo que yo, pero en la vida privada no hagas nada parecido a mí. Como estadista, sí, pero en la vida real, en la vida íntima y privada no hagas lo mismo que yo. Ella es muy joven y, bueno, pues puede, la gente joven, quiere decir, puede subírsele de alguna manera al decir, bueno, voy a hacerla, yo ya lo tengo todo hecho. Bueno, vamos a dejar porque ya, bueno, son opiniones muy distintas de cada uno y sí me gustaría saber las vuestras, ¿no? Así que nada, mi gente, ¿cómo tomáis esta reunión, ese encuentro, ese reencuentro después de casi un año, desde el cumpleaños de la princesa Leonor, que fue el 6 de octubre, si no recuerdo? Bueno, ya no me acuerdo, creo que era el 30 de octubre, perdón, el 30 de octubre, el 30 de octubre, ¿no? En el cual ha habido una conversación más íntima entre los dos monarcas, ¿no? El emérito y su hijo. ¿Qué opináis al respecto? Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.